... Ella es de Siree y ella Pepita... ...y con este montón de retales... ...han hallado una salida al desempleo. Está en el mercado laboral pero... ...pero las posibilidades son muy pocas... ...las entrevistas que salen son muy pocas... ...y bueno, tienes que plantear alternativas... ...y esto fue, la verdad es que es mi salvación. A de Siree, maestra de educación especial y con treinta y pocos... ...nunca le faltó el trabajo... ...hasta hace un año... ...y lo que era una afición... ...se ha convertido en el motor de su economía... ...creó los bolsos de Pepita... ...una fórmula sostenible en el diseño de bolsos personalizados. Hay muchas modistas que realizan muchos vestidos... ...que hacen muchos trajes y demás... ...y siempre hay tela que sobra... ...esa tela no sirve absolutamente para nada... ...esa tela va a la basura... ...y con esa tela nosotros sacamos muchos bolsos... ...con algo que ellos tirarían... ...nosotros podemos sacar tres y cuatro bolsos. Y esa es la fórmula... ...un traje de fiesta... ...un bolso... ...y un retal sobrante... ...una fórmula que puede parecer mágica... ...pero cuyo ingrediente esencial es bastante real. Que personalizamos al detalle... ...y que todos nuestros diseños son exclusivos... ...entonces también te garantiza que vas a ir a una fiesta... ...y no vas a encontrar ningún bolso como el tuyo. Y el hacer bolsos únicos es... ...por lo que de Siree piensa... ...que no le paran de llover los encargos. Ya estamos hartos de los productos en cadena... ...de ir todos iguales vestidos... ...llevar los mismos complementos... ...y yo creo que el público eso lo valora... ...y valora que le hagas el bolso para ella. Lo que comenzó como algo transitorio... ...me lo planteaba... ...pues mientras me salía algo de lo mío y demás... ...pero ahora no... ...ahora si encuentro trabajo como maestra... ...los bolsos de Pepita va a seguir adelante. Así que ya sabéis... ...lo que puede llegar a valer un retal... ...toda una idea de negocio... ...que le ha servido a de Siree... ...para cortar por lo sano... ...con eso que llaman crisis.